Le dije, déjame pasar, me dije que es una... Corte de ruta, ruta nacional número 8 en Sacanía de las Vertientes. Nos encontramos con uno de los responsables del piquete del corte. Buenas tardes, coméntenos para Cadena Transargentina qué es lo que sucede. Buenas tardes. Fue un corte previsto anoche por nuestra federación, FECOTAC. Se empezó el corte a las 11 de la mañana del día de hoy. Es por tiempo indefinido y lo que se está reclamando básicamente es la provisión del gasoil, el precio que tiene que poner el petróleo en el gasoil y después arreglar una tarifa con los productores que les sea conveniente tanto a ellos como al transporte. ¿Hasta cuándo va a continuar el corte a la medida? Es por tiempo indefinido. Mañana hay reunión de tarifa en la Secretaría de Transporte de Córdoba en donde van a ir un representante de cada centro de la provincia y ahí se verá qué resolución hay. Si no hay solución, se seguirán las rutas. Con respecto al corte de la ruta que hacen, el paso de los vehículos, ¿cómo va a ser hoy o mañana si se sigue? A ver, el paso de los vehículos se le pide una colaboración a los camiones vacíos en cada piquete. El camión es cargado con cereal, no se deja pasar, quedan acá. Y está permitido el transporte de hacienda, refrigerado y la leche. ¿La circulación sería normal para el resto? Para el resto de auto, camioneta, maquinaria, es normal. Gracias.